Me parece que no hay por dónde coger que la patronal COE, en esta situación de crisis económica tan profunda, nos quiera colar un contrato sin causa, con despido a la americana. El problema no es que la indemnización esté aquí o esté allá, es que nos quitan, nos quieren quitar la protección judicial. Hacerlo como vemos en las películas en Estados Unidos. Chicos, chicas, mañana no vengas, coge la cuenta y te largas. Aquí te lo pueden decir, pero le podemos decir, nos vemos en los tribunales y que los tribunales decidan si usted tiene razón o no tiene razón. Hay instituciones, hay personalidades, como por ejemplo el gobernador del Banco de España que está en ese criterio. El gobernador del Banco de España es el responsable de la supervisión de las entidades financieras. Y mira por dónde, en vez de hablar de los problemas inexistentes del sistema público de pensiones, ¿por qué no habla del batacazo económico que se han pegado los fondos privados de capitalización? ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no habla de eso? A veces tengo la impresión que es un pluriempleado de los bancos privados de nuestro país a los que le quiere abrir líneas de negocio. Gracias. 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 Gracias.